En el día de hoy construiremos unos barcos increíbles desde el nivel 0 hasta el nivel 9999 Tendremos que conseguir pasar por un montón de obstáculos y una vez los superemos todos Llegaremos al tesoro más grande jamás conseguido por los piratas Suscríbete y dale a like y dale a la campanita para más vídeos como este Y ahora sí, ¡vamos allá! Muy bueno, sí, topos, ya estamos aquí y vamos a construir los barcos, ¿qué te parece? Sí, hasta el este, Sebarreus Quiero hacer un barco de nivel 0 contra un barco de 9999 millones de puntos, ¿qué te parece? ¡Wow! Pues me parece genial, así que yo te sigo, papi Vale, pues mira, yo voy a hacer, mira, el primer barco lo voy a hacer yo, que va a ser así un cuadradito, ¿vale? Un cuadradito así pequeñito Y voy a poner aquí dos sillas y voy a poner la silla que va con el motor, que es esta de aquí Y la voy a poner ahí, pegadita, muy bien, perfecto Vale, pues ¿estás preparado? ¡Sí, dale! Pues le damos a zarpar, ¡vámonos ya! ¿Has visto? La podemos mover Se puede mover, se puede mover fácil ¿Cómo avanza esto, no? Y hay que llegar hasta el tesoro que está al final del todo de la flecha ¡Ostras! ¡Mira la roca, Reus! No sé si nuestro barco pasará esto Esto se esquiva, ya verás tú La vamos a esquivar porque podemos ir para adelante y para atrás, ¿estás fijaos, no? Ven, nos vamos a meter por aquí, vamos a ir por aquí, por este lado de aquí ¡Qué fácil, qué fácil está siendo este! Vale, lo difícil es ahora que no sabemos qué es lo que hay detrás y nos vamos a chocar ¡Nos vamos a chocar! ¡Ah, no! ¡No nos hemos chocado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ojito! ¡Ojito al barco de un dólar porque llegamos, eh! ¡Ojito al barco de un dólar porque llegamos! Lo completemos ya con el barco de un dólar flipo ¡Eh, pues llegamos, eh! Llegamos, esto nos lo pasamos también sin chocarnos ¡Madre mía, qué bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Aquí viene lo difícil! ¡Aquí viene lo difícil, Osito! ¡Que no se ve por lo que hay detrás! ¡Y! ¡También! ¡Vamos! ¡Vámonos, chaval! Voy a acelerar, voy a acelerar porque esto está siendo muy fácil ¡Ah, esto está hecho, está hecho! Vale, pero lo difícil viene ahora, eh Lo difícil viene ahora que vamos al circo Y a ver qué hay ¡Tambámonos, damos! ¡Ostras, chaval! Pero aquí ya se esquiva lo difícil, eh ¡Ostras, pero que tiran cartas y todo! Las cartas, vale, si las cartas nos dan, estamos... ¡Ay, pelotas también! ¡Tiran pelotas! ¡Vale, no, no! ¡Ay, nos ha dado! ¡Nos ha dado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Osito! ¡Vale, nos superamos! Y ahora llegamos al siguiente ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh, Dios! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Nos estamos comiendo todas las rocas! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Osito! ¡No te va a matar! ¡No, Osito! ¡No, Osito! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¡Vale, Osito! Pues en esta ronda hemos llegado hasta las palmeras que no está nada mal Vamos a hacer aquí como un pequeño barco primero Vamos a hacer la base del barco Vale, te está quedando bien, eh ¡Hombre, chaval! Soy el mejor constructor de barcos de todo Roblox ¿Tú no? Pues no, no Si ya lo eres tú Yo soy el segundo Ah, tú en el segundo Pues ayudame con una cosa Pon donde quieres ir Que vaya a tu asiento Vale Bueno Ahí, vale Pues mira, lo ponemos aquí atrás Vale, pues yo voy a poder a coger mi asiento también Y lo voy a colocar ¿Y si me pones delante? Atrás Vale, me parece bien también ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Y el motor lo pongo aquí Aquí, bloques de hierro Bloques de hierro Y voy a hacer aquí un acorazado ¡Madre mía! Las piedras no las cargamos, eh Hombre, si no las cargamos Así hacemos un acorazado por aquí delante A ver, a ver Está quedando genial Ahí estamos Vamos a la otra altura más del acorazado ¡Boooh! Pedazo de barco, chaval Y es nivel medio, eh Oye, el acorazado este, chaval Es una barbaridad, eh ¿Te gusta? ¡Madre! Me encanta el barco Nada podrá contra nosotros Vale, ¿qué te parece si lo lanzamos ya? ¡Nos lanzamos! ¡Dale, Rius! ¡Venga, vámonos! ¡Preparado! ¡Quiero zarpar! ¡O Dios! ¡Vamos! ¡Ostras! Eh, bueno, a ver A ver A ver, pesa un poquito por delante Es verdad que ¡Madre, chaval! Pero nos podemos mover, eh Nos podemos mover igualmente Vamos a intentar Vamos a intentar no chocarnos Ahí estamos Vamos por aquí Bueno, tenemos mucho Este, Lio, lo superamos Genial Y ahora ¡Eh! Vale, ahora no hay nada No hay nada Hay que intentar pasar por aquí en medio Por aquí en medio Por aquí en medio Sin darle a nada ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Oh Dios! Ya le hemos dado Ya le hemos dado un golpe ¡Chaval! Vale, no pasa nada Pero aquí es todo recto ¡Easy! Esto es easy ¡Esto es fácil! Vale, vamos, 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 vamos ¡Ahora sí! Vale, vale, vale Vamos por aquí en medio Vale Y ahora por aquí Giramos un poquito ¡Tiramos por aquí a la derecha! ¡Cuidado! ¡Oh! Y ahora por acá ¡Madre, Rius! Y ahora por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda ¡No, no, no! ¡No! Lo hemos logrado, lo hemos logrado ¡Qué justísimo! Vale, y ahora que viene ¡Oh, vale! Ahora vienen los patitos de goma estos ¡Qué esto! ¡Madre mía! Había que tener mucho cuidado ¡Oh Dios! Hemos chocado ¡Cuidado las cartas! Vale, vale, vale Voy a ir lo más rápido posible Para que no nos den ¡Madre mía! ¡Cuidado las pelotas! ¡Las pelotas! Vale, aquí vamos ¡La pelota! Aquí vamos ¡Ostras! ¿Cómo pasa por aquí ahora? Hay que chocarse, hay que chocarse ¡Ah! Encontré una palomita ¡No se ha dado una pelota! ¡No pasa nada! ¡No la comemos! ¡Oh Dios! ¡Ya le vieron lo difícil! Vale, ahora es cuando el acorazado Tiene que hacer su función ¡A ver, confío! ¡Oh! ¡Oh! El acorazado tiene que hacer su función ahora, chavales! ¡No te espero porque si no! ¿Vale? ¿Lo tienes? ¡Qué buena! ¡Lo tengo! ¡Está aguantando, está aguantando lo suyo, eh! Intenta pero no chocarte Porque si más adelante Hay más niveles, más chetados, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Estoy intentando de no chocarme ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Sí, sí! Vale, lo que no puede romperse es el motor Vale, pasamos por aquí ¡Y bien! ¡Vamos al siguiente! ¡Uy, uy, va! ¡Uy, uy, va! Vale, vale, esto es fácil ¡Esto es fácil! ¡Esto es fácilísimo, chaval! ¡Ostras! ¡Las notas! ¡Cuidado con las notas que hacen daño! ¡Madre mía! Y también las suspendo todas, imagínate Vale, 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 vale ¡Mucho cuidado, Reus! ¡Cuidado, osito! Vale, voy, 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 voy ¡No lo pasamos, no lo pasamos, no lo pasamos! ¡Cuidado! ¡No se me han dado bien! ¡Vamos! ¡Ahora que viene! ¡Ostras, chaval! ¡Una lavadora gigante! ¡Hemos perdido el motor! ¡Hemos perdido el motor! ¡Asito! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos a la lavadora! ¡No! ¡No me quiero lavar! ¡No! ¡No me quiero lavar! ¡No! ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Uy! ¡Esto está empezando a dar vueltas, eh! ¡Y sube el agua! ¡Ahora, sube el agua! ¡Ahora, sube el agua! ¡Y nos saca de aquí! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Es! ¡Es! ¡Sube el agua! ¡Súbete ahora! ¡Súbete la madera! ¡Súbete! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos, Osito! ¡Hacía tanto tiempo que no me lavaba! ¿Tanto? ¿Hacía que no te lavabas? ¡Oh, macho! ¡Uf, qué marrano! ¡Venga! ¡Ahora avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Nos vamos a chocar contra el cepillo de dientes! ¡Cuidado, Osito! ¡No! ¡Ay, vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡No! ¡Drius, sube! ¡Drius! ¡Drius! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Drius! ¡Corre! ¡Corre! ¡Noooo! ¡Me he muerto! ¡Vale, Osito! ¡Ahora vamos a hacer el barco de millones de puntos! ¿Qué te parece? ¡Buah! ¡Tiene que ser un barco espectacular! ¡Y con eso ganaremos! ¡Venga! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a hacerlo aquí! ¡Vamos a hacerlo aquí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacer un barco espectacular! ¿Qué te parece si lo rellenamos? Con esta madera Delante le pongo la piedra de antes Pero también le pongo hierro Y le voy a poner dos motores ¿Qué te parece? Pues vamos a llegar en tres minutos, chaval Al final Es la idea, llegar al tesoro Poder llegar al tesoro sin morirnos ¡Vamos! ¡Quiero ganar ya el tesoro! ¡Vale, Osito! Estoy terminando de proteger los motores ¿Qué te parece? ¡Me está gustando mucho cómo está quedando el barco, eh! Pues ahora le voy a poner más acorazado delante Voy a poner un acorazado increíble delante ¡Mira! ¡Que no se acerquen! ¡Que no se acerquen! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira qué acorazado! ¡Madre! Chaval, ¿cuántos bloques? Y aquí una bandera ¡Hola, chaval! ¡Qué bandera! ¡Barco riusito! El barco riusito se va a llamar este ¡Madre mía! ¡Qué profesional de la construcción! Vale, pues voy a poner por aquí arriba Por aquí delante más acorazado Un poquito más acorazado Así Y ahora acorazado por al lado Así Y así ¡Ostras! Ahí estamos Pues yo creo que ya está Osito, ¿qué te parece? A ver ¡Oh, vaya barco! ¡Vaya barco, tú! A ver, me subo ¿Estás listo? ¡Estoy listo, capitán! ¡Pues vamos a por ello! ¡Esto se mueve! ¡Se mueve! A ver, lo malo es que este es muy grande ¿Vale? Entonces Ahora nos vamos a chocar con todo Pero confía en mí Porque tenemos Triple motor Para ir súper rápido Mira A ver Vamos a ver Mira, mira la roquita esa La roquita esta la vamos a esquivar Como que me llamo yo Riusplay Mira, mira Pim pam Pim pam Ahí estamos Ahora vamos por aquí Y pim pam Pim pam Esquivado, eh, chaval Qué conducción tan espectacular Ahí estamos Aquí no hay nada Pues aceleramos No hay nada ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No hay nada! ¿Y en esta? En esta sí hay Esta sí hay Uy, aquí ya Aquí se acabó ya la magia, eh Vale El acorazado está sirviendo para algo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Paciencia, paciencia 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 Oh, Dios, Dios, Dios Odio, Dios, Dios Odio, Dios, Dios Se complica Esto se está complicando, eh ¿Cómo va el acorazado? ¿Cómo va el acorazado? Vale, aquí viene el problema Aquí vienen los problemas ya, eh Vale Confía en el acorazado Confía, confía en él Mientras ¡Estamos con el motor! Ostras No le den a los motores Que no le den a los motores Están cubiertos ¿Resiste el acorazado? ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Oh, Dios! Ahora es cuando viene lo difícil ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, por la derecha Por la derecha Por la derecha Cuidado con el motor, eh Veo que está sufriendo un poco Vale, vale Está sufriendo, está sufriendo Está sufriendo la... Madre, 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 madre Ahí va Que se acaben ya Vale, creo que después de este Ya podemos pasar tranquilamente, eh Vale, vale, vale Se ha hecho un agujero, se ha hecho un agujero Bien, 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 bien Giramos ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Me asusto Menos mal que no nos ha dado el géiser ese raro Si no nos manda a volar, ¿no? Nos manda a volar y se acabó esto Vale El acorazado del motor se está acabando, eh Vale Esta es fácil, esta es fácil, esta es fácil Esta es fácil Vale ¡Uy, uy, uy! Que nos encierran en notas musicales Vale, bien ¿Cómo va el acorazado por delante? ¿Bien, no? Por delante va perfecto ¿Y por detrás? Bueno Han roto algunos bloques, pero aguanta ¡Ostras, chaval! Vale, a ver Hay que tener mucho cuidado con caer en la lavadora ¿Y cómo pasamos? ¿Por la izquierda? No vamos a caer en la lavadora Nunca Vamos a esperar Porque como podemos dar marcha atrás Vamos a esperar a que suba el agua Perfecto A ver si sube ya ¡Mira el agua! ¡Mira el agua! ¡Mira el agua! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Futa de reos! ¡Ustras! Yo no paro de romper el coro Vale, vale, vale ¡Nos tiramos! ¡Vamos! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos por aquí! ¡Y ahora por aquí! ¡Y ahora por aquí! ¡Vale! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué viene ahora? Vale, esto es fácil, esto es fácil Esto es fácil Que no noten los cañones ¡A toda velocidad! ¡A toda marcha! ¡Vale, gas! ¡Vamos! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Qué buena! ¡Ostras! ¡Oh, Dios! Esto es difícil ¡Oh, Dios! Se ha complicado, ¿eh? Se ha complicado la cosa ¡Ostras! ¡Y por la derecha! ¡Ostras! ¡Ostras! A ver, por aquí ¡Por aquí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Todo recto! Rompemos esto pequeñito ¡Y me hemos pasado! ¡La vela! ¡Eh! ¡Vamos al último! ¡A lo último antes del tesoro! ¡Oh, Dios! ¡No me martidies! ¡Oh, qué dices! ¡Qué estás contándome! Vale, es que vamos por aquí ¡Pero qué rocones, chaval! Vale, tiramos por aquí ¡Oh! Rompemos estos rocones ¡Vale! ¡Pero qué es eso! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vale, vale! Tranquilo, 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 tranquilo ¡Hemos perdido la vela, ¿no? ¡Eh! ¡Hemos perdido la vela, hemos perdido la vela! ¡Pero no pasa nada! Estamos a punto de llegar al... ¡Estamos a punto de llegar! ¡Osito! ¡Lalemos por la vela! ¡Vamos! ¡Lalemos por la vela! ¡Dale gas! ¡Por aquí nos corramos! ¡Sí! ¡Por allí! ¡Por el hueco! ¡Sí! ¡Llegamos al tesoro! ¡Llegamos al tesoro! ¡¿Qué queda?! ¡¿Qué queda?! ¿Qué hay? ¿Dónde está el tesoro? ¡Ahí está el tesoro! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Hemos... ¡Hemos volcado! ¡Hemos volcado! ¡Hemos volcado! ¡Osito! ¡No te creo! ¡Llegamos al final! ¡Llegamos al final, Osito! ¡Salta! ¿Qué pasa? ¡No me puedo levantar! ¡Sí! ¡He llegado! ¡Osito, ¿dónde estás? ¡No, yo no llego! ¡Compárteme el tesoro! ¡Bien! ¡Yo sí he llegado al tesoro! ¡He llegado al tesoro, Osito! ¡Estoy en el tesoro! ¡Sí! ¡Para nosotros! ¡Sí! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Woo! ¡Yoo! ¡Yoo-hoo! ¡Yoo-hoo! Gracias por ver el video.